Y regresando a Vive Sanamente, estamos hablando hoy del artículo relacionado a la diabetes, en este caso el consumo de bebidas azucaradas, pero me gustaría antes de pasar al artículo que anuncié antes de la pausa, considerar un par de visuales más y es este que dice que aunque son necesarios, más estudios que avalen la relación de causalidad, reconocen los autores en ese artículo. Nuestros hallazgos indican el beneficio que supone reducir el consumo de bebidas carbonatadas a la hora de prevenir diabetes tipo 2, lo que conlleva una importante repercusión en la salud pública. Se estima que la ingesta actual de este tipo de refrescos y zumos o jugos causan en Estados Unidos aproximadamente 2 millones de casos nuevos de diabetes tipo 2. Esto nada más, oigan eso, 2 millones de casos nuevos de diabetes tipo 2 y 800 mil en el Reino Unido. En Estados Unidos 2 millones y en el Reino Unido 800 mil en los próximos 10 años. El coste económico sería de unos 9.800 dólares por paciente y en el Reino Unido 3.994 dólares. Miren la diferencia del costo en términos de pacientes en Estados Unidos versus el Reino Unido y el costo en dólares, 9.800 anuales por paciente en Estados Unidos versus 3.994. Y eso, que aquí se está adjudicando solamente a la diabetes, pero el azúcar, miren, el azúcar le va a crear problemas dentales, le va a crear los problemas de circulación, aumenta la acidez en su sistema, aumenta los riesgos de cáncer. Para el paciente que tiene cáncer es como echarle gasolina al fuego, el consumir este tipo de productos. O sea que las implicaciones son increíbles. Sigue diciendo el estudio, dado que los refrescos y los zumos embotellados promueven la obesidad, la gran pandemia de esta época, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad de cardiovasculares, como el infarto miocardio y el ictus. Sigue diciendo Martínez González, conviene reducir el consumo de estas bebidas y si se puede eliminarlas. Fíjate, él está diciendo, ahí un poquito, está siendo un poquito ambiguo, ¿verdad? Conviene reducirlas, pero después entonces se pronuncia y si se puede eliminarlas. La mejor bebida es que el agua agrega. Es cierto que en España esta ingesta no es tan exagerada como en Estados Unidos y México, se supone que alrededor del 6% de las calorías de los españoles, pero resulta fundamental dar pasos adelante en la lucha contra las bebidas azucaradas, concienciar a la sociedad, establecer unas regulaciones más estrictas e impuestos. Es como la guerra contra el tabaco, ¿verdad? A pesar de las presiones industriales, poco a poco la ciencia va ganando la batalla en favor de la salud pública. Y nos dice el último visual que un estudio español en que han participado ambos expertos españoles y que ha sido publicado en la revista Public Health Nutrition, se centra en la población infantil. Después de valorar los hábitos dietéticos, el estilo de vida y el consumo de bebidas azucaradas en 174 niños con una edad media de 11.6 años, los autores observaron que el consumo de 4 o más bebidas azucaradas elevaba el riesgo de obesidad 246% por cada ración extra diaria de ese tipo de bebidas, se multiplicaba 1.69 las probabilidades de obesidad, lo que supone un incremento relativo al 69 pacientes para cada ración, 69% para cada ración extra diaria. Estamos hablando aquí de algo, amigos y amigas, significativo, 246% del riesgo de obesidad y 69% adicional por cada ración adicional de jugo o de refresco que pueden ingerir niños. O sea que esta relación de obesidad infantil es una cosa seria porque precisamente estamos viendo como nunca antes un aumento de niños con diabetes tipo 2, con obesidad, problemas del corazón, problemas de hígado graso, problemas de falta de energía, desórdenes hormonales. Y fíjense que aquí se está suscribiendo al asunto de la bebida de los refrescos cuando le añadimos todos los demás componentes que sabemos que son perjudiciales de la dieta. Por eso es que tenemos lo que tenemos, por eso tenemos niños con cáncer, por eso tenemos niños sufriendo de problemas del corazón, por eso tenemos niños sufriendo de condiciones metabólicas. Nosotros los padres somos los únicos que podemos hacer la diferencia. Los profesionales de la salud también deben tomar una posición proactiva trabajando con esto y sobre todo también en las escuelas, bendito, quiten las máquinas de refresco, quiten las máquinas de dulce de las escuelas, prohíban los establecimientos que llenan a los niños de todo este tipo de golosinas alrededor de la escuela y enseñenseles a tomar agua. Yo creo que eso sería una medida que no solamente tiene implicaciones que pueden prevenir estos problemas de salud pero que también van a ayudarle a aumentar el coeficiente de inteligencia a los niños porque todo lo que afecta el azúcar, todo lo que afecta el metabolismo de la grasa va a tener un efecto también en el coeficiente y en el comportamiento de los niños. O sea que es que esto afecta todo, todo afecta todo y esas cosas, esas pocas cosas que pueden beneficiar no se les da entonces la importancia que hay que darle. Así que hagamos conciencia y busquemos la forma de orientar correctamente a nuestros hijos, a aquellos que están a la vuelta redonda y como profesionales, maestros y profesionales de la salud vamos a hacer conciencia verdadera para que esta situación no se siga dando a los niveles exagerados en que se está dando. Vamos al próximo visual y este visual pues nos habla también relacionado a los niños. ¿Podrían los antibióticos aumentar el riesgo de artritis juvenil en un niño? Y sigue diciendo las probabilidades son bajas pero un estudio apunta a otra desventaja del uso excesivo de antibióticos y esta fue publicada el lunes 20 de julio del 2015 en Medline Plus y dice aquí que hay otro motivo para no usar excesivamente los antibióticos. Los niños tratados con estos medicamentos antibacterianos podrían enfrentarse a un mayor riesgo de contraer artritis juvenil, sugiere una investigación reciente. El estudio encontró que los niños y los adolescentes a quienes les recetan antibióticos tenían más o menos el doble de riesgo de contraer artritis juvenil en comparación con los niños de la misma edad a quienes no se le habían recetado estos fármacos y seguimos nosotros, seguimos hablándole de la evidencia que existe en que todo eso que se hace por todo lo que hacen los padres todos los días por enfermar los hijos a través de la alimentación y estilos de vida totalmente malsanos contribuyen a que se enfermen y que también tengan que utilizar exceso de antibióticos porque cuando usted lleva el niño enfermo del pediatra pues obviamente después de haber hecho todo este tipo de haberle estado alimentando mal todos los días y haberlos estado complaciendo en todo tipo de hábitos malsanos óigame, entonces la consecuencia es que van a tener infecciones su sistema inmunitario va a estar debilitado cada cucharada de azúcar puede suprimir la acción de su sistema inmunológico por horas o sea que muchas veces el patrón y consumo de un niño de azúcar durante el día puede mantener comprometido el sistema inmunológico por día, por semana y si esos patrones se mantienen activos por eso es que a los niños no salen de la oficina del pediatra y no dejan de tomar antibióticos yo he tenido que atender casos en mi práctica de niños que prácticamente están todo el año utilizando antibióticos y fíjense que ahora se añade el efecto y se contata clínicamente de aumentos en riesgo de artritis juvenil sigue diciendo el estudio ese riesgo era más alto en un plazo de un año tras recibir antibióticos y aumentaba junto con la cantidad de regímenes de antibióticos que le recetaban a los niños, señalado el líder del estudio el doctor Daniel Horton, investigador del Instituto de Salud Infantil de la Universidad de Ciencias Biomédicas y de la Salud Rogers en Nueva Jersey los antifúngicos y antivirales no mostraban el mismo efecto y sigue diciendo la noticia los resultados sugieren que los antibióticos podrían desencadenar artritis juvenil en un pequeño grupo de niños que son propensos a esa enfermedad comentó Horton pero los padres no deben estar en pánico óigame, no deben entrar en pánico por eso es que las cosas están como están ojalá y entraran en pánico dice que la mayoría de los niños que reciben antibióticos no contraerán artritis óigame, ahí empezó ya el asunto de la contradicción entre 4.300 y 9.700 niños en Estados Unidos menores de 16 años son diagnosticados con artritis juvenil cada año según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos la enfermedad autoinmune puede conllevar a dolor e inflamación en varias articulaciones y provocar otros síntomas como fiebres, salpullidos, inflamación de los ojos según el Colegio Americano de Rheumatología el American College of Rheumatology la base de datos incluía detalles de 152 diagnósticos de artritis juvenil en más de 450.000 niños reunidos de 1 a 15 años de edad que fueron diagnosticados entre el 94 y el 2013 tras hacer referencia cruzada con los antecedentes de recetas de antibióticos en 1520 niños sanos y los que habían sido recién diagnosticados con artritis juvenil el equipo del estudio concluyó que tomar antibióticos en la niñez se vinculaba con el doble de riesgo de sufrir este doloroso trastorno y tras 5 regímenes antibióticos el riesgo se triplicaba oígame, ¿cómo se atreven a decir 2 o 3 párrafos anteriores? que los padres no se deben preocupar porque sus niños tengan que recibir tratamientos antibióticos y ahí ya está hablando de que se puede duplicar o triplicar el riesgo de artritis reumatoidea juvenil por eso es que si los científicos no se ponen de acuerdo en establecer las prerrogativas claramente estamos hablando de que nunca se van a poder resolver los problemas con esa ambigüedad ¿causan o no causan? óigame, si aumenta el doble de riesgo o si triplica los riesgos en la posibilidad de que un niño pueda recibir o desarrollar condiciones como la diabetes reumatoidea óigame, estamos hablando aquí palabras serias pero ¿saben qué? que antes de que se establezca la situación autoinmune ese mismo régimen de antibióticos está debilitando la membrana del intestino aumentando los riesgos de permeabilidad de alimentos no digeridos correctamente a la sangre y el aumento no solamente del problema gastrointestinal que conlleva la utilización de antibióticos sino que también se están abriendo las compuertas para que muchas comidas y bacterias y proteínas entren a la sangre sin haber pasado por el proceso de digestión y eso es lo que hace que aumente el riesgo de diabetes porque la sangre se convierte entonces en vez del intestino en vez de quedarse en el intestino todas estas cosas que no pudieron ser digeridas correctamente para poder ser eliminadas a través del tracto intestinal se acumulan se trasfunden por esta membrana que no se hace ya tan impermeable se hace permeable entran bacterias entran proteínas no digeridas y ahí vienen los problemas alérgicos entonces vienen a tratarlos con antihistamínicos viene la entrada de bacterias del intestino a la sangre ahí se producen fiebres infecciones de garganta de otras áreas del cuerpo y entonces ¿qué va a producir esto? pues traer más tratamientos de antibióticos seguir triplicando cuatriplicando los riesgos de problemas autoinmunes y claro es un por ciento bajo de niños los que sufren esto durante la niñez según estas estadísticas aunque está hablando ahí de duplicar y triplicar las consecuencias pero también tenemos que hablar de la cantidad de adultos que van a desarrollar problemas autoinmunes alérgicos lupus artritis reumatoidea esclerosis múltiple problemas autoinmunes de tiroides y en fin una cantidad de situaciones que se están dando en los adultos que vienen a consecuencia de esos estilos de alimentación que enfermaron el niño quisieron que entonces el pediatra tuviera que prescribir grandes cantidades de antibióticos para entonces establecer los parámetros y las bases de todas esas enfermedades que se están padeciendo no solamente en la niñez sino que también a edades en la juventud y en los adultos jóvenes y en la adultez o sea que fíjense que en la alimentación de los niños y en lo que se utiliza para trabajar cuando tienen problemas durante la niñez las mismas prescripciones como en este caso de los antibióticos están estableciendo las bases para una cantidad de otros problemas de salud que se van a sufrir en la edad de adultos vamos nuevamente a una corta pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otros aspectos bien importantes relacionados a su salud